Los más vistos, somos los sueños del circo. Desde ya puedes mejorar tu salud y el corazón de la medicina te enseña cómo hacerlo. Y para eso tienes que sintonizar cada domingo el corazón de la medicina. Un espacio refrescante e informativo, con segmentos dinámicos, consejos de salud, testimonios inspiradores y las últimas informaciones sobre los avances de la medicina. El corazón de la medicina, conducido por Rosarina Bretón y el reconocido cardiólogo, el doctor Eliezer Guzmán. Porque tu salud y bienestar son primordiales, mantenerlos es tu deber y también el nuestro. El corazón de la medicina, domingos a partir de las 5 de la tarde por Telemicro Internacional. La noticia es algo absoluto, hechos que nos afectan directamente y otros que retumban en el mundo entero. La noticia es algo que nos complementa, porque mientras más sabemos, más son. El aire Martínez en la emisión estelar de Noticias Telemicro a las 10.55 de la noche. Yo vivo bajo una condición que para muchos no es especial. En este mundo nada es fácil. Pero hay que ser honestos. Honestidad es la mejor política. Aunque sea nuestro amigo, yo en verdad yo ahora mismo no quiero decir nada. Domingos a las 12 de la medianoche por Telemicro Internacional. Este sábado en el Extraordinario, la gran final de su show, Vale un carro. ¿Cuál de estos participantes se llamará un carro nuevo, cero kilómetros? Manolo Silverio. El Vago Gobo. Carmen Amparo. T.L. Dancer. Rosana Martínez. No te pierdas este sábado, la gran final de tu show, Vale un carro. Y descubre quién se llamará el carro nuevo en Sábado Extraordinario. A diario, es un programa donde la verdad es la primera opción. No es que para nosotros es determinante. No es que es un elemento influyente. Es un elemento que está presente. Para que tus días sean verdaderamente comunicado. Un espacio donde encontrarás todo lo que buscas para mantenerte informado día tras día. A diario. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Telemicro Internacional. Él es Jesús Gil. ¡Masa! Y la Big Bang. Si tú pides una, yo pido dos. ¡A mírame banda! A las 7 de la noche por Telemicro Internacional. El mundo del arte y el espectáculo. Los eventos sociales. El acceso a las actividades más importantes. Ya tiene su verdadera agenda. Estás viendo Telemicro Internacional. El grupo Telemicro presenta. Telemicro Internacional. Mi papá, es típico eso, ¿no? Tiempo negra, hombre Agárrate, chichi, aponte Peñando la cola, peñando la cola Peñando la cola, así se baila el tiempo de la hora Peñando la cola, peñando la cola Peñando la cola, peñe a la, peñe a la hora Peñando la cola, así se baila el tiempo de la hora A la rubia ya le corre el sudor Yo lo apretado que le quede el pantalón Un grupito en la esquina del salón Discutiendo que la menea mejor Peñando la cola, peñando la cola Peñando la cola, peñe a la, peñe a la hora Peñando la cola, así se baila el tiempo de la hora Peñando la cola, peñe a la, peñe a la, peñe a la hora Peñando la cola, así se baila el tiempo de la hora Un pasito para adelante y para el lado Ese negro parece desesperado Con la chica que la cola va meneando Y los ojos, mira, se le van brotando el toro Peñando la cola, peñe a la, peñe a la, peñe a la hora Peñando la cola, así se baila el tiempo de la hora Y se lo amaron la Peñando la cola, peñe a la, peñe a la, peñe a la hora Peñando la cola, así se baila el tiempo de la hora Así se baila, así se goza Marola Goza lo vive, lo baila, lo mira, lo goza, lo ahola Me toma una melodía, mira que bien la voz al ahola Me toma la cola, moviéndola aquí, moviéndola allá De noche y día y de madrugada Me toma la cola, moviéndola aquí, moviéndola allá Yeah, yeah, yeah Música del siglo XXV Gózalo Davis Faso Música del siglo XXV 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 Música Y ahora, con todos ustedes, el animador más completo, el más extremo de la televisión dominicana, Michael Miguel Holguín. Música Al servicio de la televisión popular, una energía, un proyecto comunicacional. Saludos, bienvenidos y bienvenidas. Y marcha. Con Dios siempre, que es nuestro norte, trabajando infatigablemente para ser parte fundamental de una época difícil y compleja. Hola, comienza el líder absoluto de la televisión popular. Este es el grupo telemicro que tiene en las manos la mejor televisión. Bienvenidos, bienvenidas. En el aire. En el aire. De extremo a extremo. Imposible competir a esta hora. Hemos decidido ser dueño absoluto de la televisión popular. Lo tiene telemicro. El mejor contenido. La máxima energía al mediodía. No hay pa' nadie. La esperé. ¡Salsa! Como siempre sentado en el banco del parque. Reunió nuestro amor. Más el cielo ya se transformaba. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos ustedes una vez más al toque de queda del mediodía de Extremo Extremo. Quiero agradecer a todos aquellos que han hecho comentarios positivos respecto a nuestro programa de ayer dedicado al Día Internacional del Folklore. Por eso es que Telemicro es grande. Por eso es que el equipo de Extremo Extremo es grande. Porque nosotros cuidamos los pequeños detalles. Los pequeños detalles son los que hacen los grandes rasgos y la diferencia. Por eso queremos agradecer también a todos ustedes su fiel sintonía de ayer habernos apoyado una vez más. Así es que quédense con nosotros ahí porque también hoy tenemos un programa muy especial. Gracias de corazón. A ella le gusta la velocidad, pero le gusta que se lo hagan lento. Le gusta la velocidad, pero le gusta que lo desee lento. Maestro White. A esa chica le gusta la velocidad, le gusta la vida rápida. A esa chica le gusta la velocidad, hiperactivo por naturaleza. Hoy en vivo un maestro impregnó todos los años 80 con su talento, con sus temas. Anuncio oficialmente que en el número uno, Víctor White, el maestro White, amigo mío. Víctor White, salsa perfecta. Un productor de primera. Un salsero de primera. Una figura de primera. Hoy en vivo en el líder absoluto de la televisión popular. ¡Salsa! ¡Qué lindo! ¡Salsa urbana! ¡Salsa, salsa! No lo chance. Compá, yo estoy metido al medio. Al tipo le di el look que la mujer es mala. Creo que me tiran pa'lante. Estoy involucrado en una mala jugada. La tipa me llamó ayer. Me dijo, no le pare, también me engañaba. Le damos la entrega de este día tan especial. Gracias a Dios, gracias a ustedes por recibirnos con tanto amor y tanto cariño. Saludar a toda la gente en todo el país, en todo Estados Unidos, que ha hecho suya esta propuesta. Que la ha hecho la número uno al mediodía. Con buena música, buena información, entretenimiento, diversión y buena energía positiva. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Esto es Extremo, Extremo. Y es que si él le da pa' mí, ¿qué diablos yo iba a ser? Ay, la tipa es una fiel en la cama, una diabla es un guapo. ¡Sigue esta alza! Oye, este Julio Vuelto es chamaco. Julio Vuelto, no podías falsar. Es latino salado. Este ritmo no pasa de moda. ¿Cuál bailador? Zumbo yo fea. Si ella no te quiere es salsa, ella vino a la conquista, así que lleva la lotita, y deja que me va a sufrir.